Incluso con sus investigaciones, pero hay otros que son grandes de nombre, pero boliches, sí, boliches, en su manera de actuar, están contrariando disposiciones vigentes en materia de precios. Reitero que se cumpla la ley, que el comercio interior, la secretaría, investiga hasta las últimas consecuencias. Lo piden en mi diario. Seguimos con mi diario. ¿Ahora escuchar al defensor de los jubilados, José Corzo Gómez? Bueno, me han hecho llegar algunas inquietudes después de mi comentario de la primera edición. Le voy a decir esto. Con respecto a las jubilaciones para las amas de casa, vuelvo a insistir. A la mujer que tiene 30 años se va a jubilar a los 60 sin ninguna clase de problema. Tiene que hacer los aportes en la caja de autónomos. Por ejemplo, una mujer que tiene 40 años, de aquí en más, paga 20 años más, o sea, hasta los 60.